Gracias. 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 ¿Cuánto va a ver la vaquillada? Pues hoy lo vea, a verá. Juan Antonio, ¿cuánto va a ver así a mirar qué esos pechos son? ¿Qué tal? ¿Tú también te asusten bien? Pues nada, lo voy a comprar. Eso, eso, eso. Mira que se lleva en la vuelta. Pues es que es grave. Eso sí que es grave. ¿Te lo puedes pinchar? Tengo un poco de taco. ¿Le puedes decir? No me notas nada. No me notas nada. Con la misma brocha de polvo. Gracias. 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 Gracias.